¿Y qué tal el caso de la desaparición? Bueno, pues se está convirtiendo en un caso de asesinato. Con... Con triángulo amoroso. Y... ¿Y qué más? Ay, Lara, tenemos que seguir hablando de curro. ¿Vamos a venir a desconectar? ¿Lo quieres? Sí. Me voy al baño, ¿vale? Que vaya bien. Hola. Hola. ¿Qué te pongo? Eh, pues dos cervezas. Perdona, tengo una emergencia. Me he quedado sin batería. Ajá, ¿tú podías dejarme el móvil? Y yo. Y no se lo puede dejar tu amiga. Es que está del baño. Y como tú tienes cara de ser muy maja, si no fuera importante no te lo pedirían. Vamos. Gracias. Oye, ¿qué estás haciendo exactamente? Ya tienes mi móvil guardado en tu agenda. ¿Cómo? Pues eso, te he dicho que tenía una emergencia. Muy bonito tu salva pantallas. Qué morro. ¿Y qué te suele funcionar? Pues no lo sé, llámame y lo averiguamos. Me llamo Lidia. ¿Tú? Hanna. Encantada. Hanna. Pues eso, que si quieres un día me llamas y quedamos. O si prefieres decírmelo en la cara, porque intuyo que voy a volver por aquí más a menudo. Y voy a seguir disfrutando de la compañía. Y no lo digo solo por mi amiga. Ay, me toca a mí. La diana, ¿eh? Ah, ¿y por qué no la llamas tú? No, la pelota está ahora mismo sobre su tejado. Es ella la que tiene que hacer el próximo movimiento. Un tercio, por favor. Voy a ir a por diálogo, ¿vale? No, 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 no. Sí, quizás. Pues sí, debe ser, porque no me has llamado ni una sola vez. Lo siento. Tenía intención de hacerlo, pero no he encontrado guaco. Pues para mí cualquier momento es bueno. Pero vamos, que no voy a ser yo la que te vaya detrás. No es mi estilo. Oye, que si te molesto un poco me lo dices, ¿eh? Que no quiero. Ahora tú también tienes mi número. A ver, ¿quién aguanta más sin llamar a la otra? Aquí tenéis, chicos, los bocatas. Espera, que os voy a echar un par de barritas energéticas también. Así luego se te abusa, niños. Teo, Mónica, eres. Muchísimas gracias. Venga, vámonos. Un segundo, un segundo, un segundo. Pero vas a hablar por teléfono, que nos estábamos ya. Un momento, solo es un momento. Hola. Sabía que no ibas a tardar en llamar. Reconozco que lo de hacerte la interesante ha funcionado, ¿eh? Pero no te acostumbres, que las primeras veces hace gracia, pero luego cansa. Entendido. ¿Y cuándo nos vemos entonces? Vente esta noche al pub. Cierro a las 12, pero puedes venir un poco antes. Nos tomamos algo y vemos qué hacemos. Hoy imposible. Y no te lo digo por hacerme la interesante. Es que empieza ahora mi turno y me voy a liar toda la noche. Oye, ¿tú quieres verme? Me muero de ganas de verte. Bueno, con eso me vale de momento. Y yo me muero de ganas de ver la tele con mi señora, porque tenemos que irnos. Te tengo que dejar. Te llamo mañana y hacemos por vernos, ¿eh? Más te vale. ¿Vamos? Hasta luego. ¿Maldita sea? ¿Qué pasa? Tía, los del reservado, que se han ido sin pagar. ¿Cómo se entere, Fernando? Va, ¿cuánto has ido? ¿Qué dices? Madre, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que ha sido por mi culpa. ¿Qué dices? Que sí, que te he estado distrayendo. Cógelo, por favor. Que si no me voy a... Me voy a sentir mal. ¿Vale con esto? Vas a pensar que soy una camarera terrible. Oye, no. Ni se te ocurra fustigarte. Que hay gente lista y en todos lados. Ya, pero tengo que centrarme. Estoy trabajando en un pub. Tengo que poner copas. Tengo que espabilar. ¿Y te pasa muy a menudo esto de quedarte así colgada? Porque cuando he venido parecía que estuvieras lejos de aquí. Pues más de lo que me gustaría. Y luego espabilo y... Me da un palo y tengo que poner excusas. ¿Y qué piensas en esos momentos? Pues es como si... No estuviera aquí. Solo mi cuerpo, pero yo no. Empecé a hacerlo para... Huir de una realidad que no me gustaba. Y... Me he quedado así. Pues chica, ojalá yo pudiera evadirme de esta manera. Me ahorraría muchos problemas. Sí hombre, ¿qué dices? Que sí, que sí. Que yo tengo una tarita. Y yo digo las cosas sin pensar. Tal como me vienen a la cabeza, pam, las escupo. Y la lio parda. ¿Siempre has sido así? Pues sí. Desde pequeña. Supongo que por eso tengo pocos amigos. A nadie le gusta que le digan las verdades a la cara. Y sin filtro. Pues a mí sí me gusta. Además me pareces una persona pasional. Me transmites mucha fuerza. Me parece que si te propones algo no paras hasta conseguirlo. ¿De verdad me ves así? Sí. Oye, ¿estoy bien? Es la tercera vez que me preguntas y ya te he dicho que vas guapísima. Ya lo sé. No me convence mucho este color. Bueno, vamos a ver aquí. Cualquiera te va a quedar bien. No te he escuchado. Es que cuando quiero soy muy sigilosa. Vamos a tener hoy más tiempo que ayer. Todo el tiempo del mundo. Bien. ¿Nos vamos? No, le tengo que comentar a mi jefe que me voy. Pero te puedo invitar a una cerveza mientras esperas. Venga. Entonces, ¿qué? ¿Tienes algo planeado para nosotras? ¿O vamos sobre la marcha? Pues no sé, podemos improvisar. ¿No? Damos una vueltecita y luego lo que surge. Vale. ¿Qué? Chao. Dime. ¿Cómo? ¿Pero tú estás seguro que corresponde al perfil del supuesto asesino de policías? Vale. Voy para allá. Pues no vamos a poder improvisar hoy. Lo siento, es por un caso que estoy llevando. ¿Eres policía? Pero tranquila, que no muerdo. Lo sé, perdona. Es que no me lo esperaba. Me repatea mucho no poder salir hoy contigo. Pero te prometo que te voy a compensar. Más te vale. Y te va a salir caro. Porque a mí nunca nadie me ha dejado plantada en la primera cita. ¿Ah, sí? Vamos a... No le has dado una vuelta a mi oferta de trabajo. No, porque no me interesa. Igual es porque no te he contado los detalles. La prostitución da dinero, pero no tanto como el otro negocio que tengo montado. Por eso Lilian y el resto de las chicas que trabajan para mí viven como reinas. Pues qué suerte, Jenner, ¿no? Que me escuches. Qué suerte, ese imbécil. ¿Qué está pasando aquí? Díate que te importa, esto no va contigo. ¿Estás segura de que no va conmigo? ¿Qué haría ese tipo? Lo de siempre, el garbo mío. Un besado. Gracias. Lidia, no te preocupes. Lo tenía bajo control. ¿Tú qué haces aquí? Pues he salido antes del curro y he pensado... Será hoy nuestro día. ¿Tú qué tal? ¿Te queda mucho? Sí, bastante. Estoy esperando a Quintero. Me tiene que enseñar a ver caja. Un rollo. Uy, qué divertido. Pero... Podría... Y mirarte a una cerveza. Ah, bueno. Salud. Hola. Ay, hola. ¿Tú nos estabas haciendo inventario en el muley? Sí, sí, estábamos en eso. Lo que pasa es que nos ha entrado hambre y he venido a pillar algo para comer. Corazón, raciones no me quedan. ¿Te puedo poner algún bocata frío? Vale. Pues ponme dos con jamón y queso para llevar. Muy bien, ahora mismo. Gracias. ¿Y tú qué haces aquí? Pues he ido a casa y me he dejado las llaves. Así que he tenido que volver a por las de repuesto. Ah, por cierto, ¿han detenido al tipo ese que te estaba molestando la otra noche? ¿Cuál de todos? Al baboso ese que le puse firme. Peillo, se llama. ¿No te has enterado? Porque lo han detenido en el Moonlight. Sí, sí, sí. Pues mira, un imbécil menos. Lo han detenido por explotación y extorsión sexual. He estado hablando un rato con él para ver qué era lo que te estaba diciendo la otra noche. ¿Por? ¿Tú por qué hablas con nadie de mí? Bueno, a ver, a mí no me gusta meterme en la vida de los demás, Hanna, pero te vi nerviosa el otro día y quise saber qué era lo que te pasaba. No, pues nada, no me he pasado nada. Todo bien. Y además, mira, si lo han detenido, ni tienes que preocuparte por nada. Cambiamos de tema, ¿vale? Hanna, lo sé todo. ¿Por qué no dejamos de portarnos como si fuéramos dos niñas pequeñas? Vale. Y tú dijiste que no te gustaba meterte en la vida de los demás, ¿no? Flipo. ¿Por qué no me has contado que fuiste prostituta? ¿Y tú crees que a mí me apetece hablar de eso? ¿O crees que me apetece contarte mi pasado? Bueno, a mí me lo puedes contar. Entre nosotras hay confianza. Lidia, ¿qué confianza? Cuatro besos y un tonteo. Esa es toda la confianza que tenemos. Bueno, sí, ya sé que nos conocemos desde hace poco, pero... Pero me gustas. Me gustas mucho. Y me gustas más que cuatro besos y un tonteo. Me gustas de verdad. ¿En serio? ¿Tú qué crees? Aquí tienes, Rubia. Dos de jamón y queso. Eh... Oye, me tengo que ir ya, ¿vale? Pero... ¿Nos vemos mañana? ¿Sí? Gracias, hasta luego. Hasta luego, Anita. Perdona, que soy un desastre. Lidia, me tienes que recoger. Me da igual. Oye, ¿puedes sentarte un momento? Quiero preguntarte una cosa. Dime. Tú te has rayado, ¿no? Por lo que te he contado de mi pasado y todo eso. No. No pasa nada, ¿eh? Que lo voy a entender. Hanna, no. No estoy así por eso. Es... Es por... Una historia que pasó hace tiempo. Tengo una hermana que no veo desde hace 23 años. ¿Por qué? Te advierto que es una historia un poco triste. No te preocupes, estoy acostumbrada a las historias tristes. Gracias. Mi hermana tenía 3 años cuando la secuestraron. Yo 7. Y todavía sigo buscándola. Hoy es el aniversario de su desaparición. Hace 23 años. 23 años. ¿Cómo se llamaba? Se llama. Se llama Blanca. Estábamos jugando en el parque. Y... Y mi madre fue a la fuente. A por agua. Pero se fue tranquila. Había más madres. Mi hermana y yo estábamos en... En los columpios. Y llegó un hombre. La cogió en brazos. Y se la llevó. Y yo empecé a gritar, pero... Nadie me hizo caso. Se pensaban que estaba jugando. Quise ir tras ella. Pero no lo hice. No lo hice porque... Me daba miedo bajar del columpio por si me hacía daño. Así que dejé que se la llevara. Y no sabes lo que me arrepiento. Lidia. No podías hacer nada. Eras una niña. Ya, pero... Pude haberlo intentado. Y... ¿Sabes algo de ella ahora? No. No, pero no me rindo. Sigo teniendo esperanzas. Porque si no, sería... Admitir que estoy sola. Lidia, no estás sola. Sí, sí que estoy sola, Hanna. Mi madre murió poco después. Por tristeza y por una culpa. Y mi padre... Mi padre murió el año pasado. Me siento muy sola. Lidia. No estás sola. Estoy contigo. ¿Has hecho café? Sí. Y tostadas, y fruta. Pilla, si quieres. Huele súper bien la casa. ¿Y ese cambio de ánimo? Por Dios, no me digas que es por la caldera. No, digamos que hoy he dormido bien. Pero tener agua caliente... Ayuda. Pero digamos que hoy el mundo yo no lo veo así. Ya tengo taza, ¿eh? No he dicho nada, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Siéntate. Bueno, espero que tengáis hambre, ¿eh? Porque hoy he hecho un pedazo de desayuno. Es que no voy a tener tiempo para almorzar al mediodía. Tengo muchísimo curro hoy. Todavía tiene una pinta deliciosa. ¿Y qué tienes hoy en el curro? Pues tengo que tomar declaración a casi 60 cosas más. Qué barbaridad, hija. Son todos los invitados a la fiesta en la que hubo una agresión sexual. Partíamos de seis nombres y ya hemos dado con casi todos. Así que nada, os dejo porque me voy pitando. Bueno, pues suerte. Oye, ¿y Paula? Se fue esta mañana temprano a comisaría. Así que nada, os quedáis solas. Disfrutad del desayuno, ¿vale? Muchas gracias. Oye, qué enrollada tu compi, ¿no? Vaya cacho de desayuno nos ha hecho. Y yo con una tostada que voy bien. ¿Quieres café? Sí, por favor. A ver, tú dirás. Ya está. Es que me levanto más empanada por las mañanas. Y te gustas solo y sin azúcar. Prometo acordarme la próxima vez. Oye, ¿y a tus compis no les importa que esté yo por aquí? Qué va, qué va, qué va. Ellas están encantadas. ¿No ves que yo estoy más relajada? Pues has tenido mucha suerte con el piso. Es muy buenito. Y tus compis muy manjas. Sí, son muy buena gente. Pero la única que consiguió levantarme el ánimo ayer fuiste tú. Así que gracias. Perdona. Seguro que es del curro. Sí, cógelo. Voy a por el mío. Elías. Te estás mal acostumbrando a interrumpir mis momentos más románticos. ¿Qué quieres? Bueno, culpa a los asesinos, no a mí. ¿Qué ha pasado? Ha aparecido un cadáver y no se han asignado el caso a nosotros. Eh, vale, me pillas en casa, pero si quieres nos vemos allí. Mejor, sí. ¿Y dónde ha aparecido el cadáver? Junto al puente de la Escarcha. El puente de la Escarcha. Eso está cruzando el Manzanares, ¿no? Sí, así es, sí. Bueno, nos vemos allí en media hora. ¿Llegas? Sí, 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 de sobra. Hasta ahora. Eh, tengo que irme. Es mi compañero de curro. Vale. Pero vamos, que tú te puedes quedar, desayuna y luego cierras de golpe. No, no, que va, no te preocupes, tengo mucho curro. Vámonos juntas. Vale, pues venga. Voy a coger la mochila. ¿Qué haces aquí? Deberías estar registrando el Moonlight. Bueno, he dejado a Elías con el lupas, está todo controlado. ¿Y por qué crees que nosotros no? ¿Le duele? Yo he preguntado primero. Bueno, en cuanto acabe el interrogatorio voy para allá. Será rápido, ¿no? ¿Y a qué viene este interés? Porque fui yo una... Bueno, porque yo hablé con ella esa noche. Y si caen en una contradicción, pues... Gracias por venir. No estaremos mucho tiempo. Solo queremos corroborar lo que nos ha contado su jefe. Ya. Pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras. No sé, unos 15, 20 minutos lo que tardé en ir a la parra y coger la comida. ¿Y esos bocadillos eran fríos o calientes? Eran de jamón. Tardaron unos 5 minutos en hacérmelos. ¿Y fue durante ese tiempo cuando usted habló con la oficial Alonso? ¿Con Lidia? Ah, sí. Sí, nos encontramos y charlamos un poco. ¿De qué conoce a la oficial Alonso? Pues del pub. Viene de vez en cuando y... Le hizo gracia encontrarme al otro lado de la barra. ¿Puedo preguntarle cómo conoció a Fernando Quintero? Pues del pub también. Fui una noche y no me acuerdo cómo acabamos hablando. Y él necesitaba una camarera, yo necesitaba un trabajo. Eso sí que es una casualidad. Bueno, casualidad, no sé. Es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, supongo. La herida que presenta Fernando Quintero en el brazo, ¿cuándo se la hizo? ¿Antes o después de que usted fuera a buscar los mencionados bocadillos? Pues después, cuando ya habíamos acabado. Sí, es que rompí unas copas sin querer y las metí en la basura. No le avisé y cuando fue a tirarlas, pues se hizo la herida. ¿Le han dicho que estamos investigando una muerte violenta? Sí. Pero es que no entiendo, porque Moonlight es un sitio muy tranquilo. No hay peleas ni nada. Si descubrimos que la información que nos está dando no es veraz, se va a meter en un problema. No tiene por qué cubrir a su jefe. El sueldo no lo vale. Y esto es muy, muy grave. Sí. Sí que es grave, sí. Pero no estoy cubriendo a nadie. ¿Entonces mantienes la versión que nos acabas de dar? Es que no es una versión. Es la verdad. Y como es la verdad, pues no puedo decir otra cosa. Hola. Anda. Pero mira quién es. ¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme? No, claro que no. Yo es que después de lo de ayer, ya no sé qué esperarme. Bueno, lo de ayer es lo que hacemos siempre en toda investigación. Pero siento que hayas tenido que pasar por eso. Supongo que no fue muy agradable. Pues no. La verdad es que no fue muy agradable. Pero vamos, que tampoco te vamos a llevar detenida ni nada por el estilo. Qué alivio. Oye, esto está cerrado. Así que si no tienes nada más que decir. Bueno, quería venir a verte y hablar contigo. Oye, ¿y por qué no viniste a verme y a hablar conmigo ayer? Después de que tus jefes me acribiaran a preguntas en esa sala. Me hubiera venido bien. Pues, pues tienes razón. Oye, ¿sabes lo que es? Que todo el mundo te juzgue constantemente por haber sido prostituta. Hanna, yo no le he dicho a nadie que has sido prostituta. Ya, mentiste a tus jefes. Bueno, pues no, no. Simplemente no les he contado. No es relevante para la investigación. Vale. Pues qué, ¿qué quieres, Lidia? Pues precisamente quería preguntarte por tu pasado. Ya. Es que todos los polis sois iguales, ¿no? Los tíos, las tías. ¿Por qué no preguntas a mis chulos? ¿Por qué no les interrogas a ellos? Sobre cómo me trataban. Lo que me hacían hacer. De uno de tus chulos te quiero preguntar. La Ducan. ¿Fuiste su favorita, sí o no? Pero, Hanna, ¿por qué no me has contado nada? Lidia, ¿por qué te cuesta entender tanto que no quiero hablar del tema? ¿Tú querrías hablar de algo así con una chica que te gusta? Bueno, pues si tengo confianza con ella, sí, claro. Lidia, tú no sabes por lo que pasé. No sabes el infierno que viví. Me pone enferma recordarlo. Vale, pero a mí me lo puedes contar. Hanna, yo no te voy a juzgar. No estoy tan segura. Oye, yo te he contado lo de mi hermana. Eso es algo que no se lo cuento a cualquiera. Quiero que confíes en mí. Oh, Lidia, que no es cuestión de confiar o no confiar. Es que siempre que me dejo llevar y... tengo algo valioso, lo acabo perdiendo. Y no quiero que me pase contigo. Pero conmigo no va a pasar. Pero necesito que seas sincera. Necesito que me digas que has pasado página con Bladocan. ¿Cómo? Que necesito que me digas que no estás encubriendo un crimen. ¿Qué tonta he sido? Pensaba que has venido a consolarme. Pero has venido a interrogarme. No, Hanna, no. ¿Tú te escuchas cuando hablas, Lidia? ¿Te importa más lo que podría llegar a hacerle a Bladocan que lo que él me hizo? No, lo que me importa, Hanna, es que te metas en un lío. Pues vamos a evitar el lío. Vete. En serio, vete. Porque cada vez que se me acerca un poli, acaban metida en un lío. Hanna, he venido porque yo confiaba en ti. Y necesito seguir confiando en ti. Pero quiero escucharlo... Quiero que me lo digas tú. No, Lidia. No puedes estar hablándome de confianza mientras me interrogas. Es una cosa u otra. Así que vete. Y no vuelvas más. Te dejaste esto en casa el otro día, supongo que te hará falta. Mírate. Porque yo ya no sé quién eres. Gracias. ¿Tú otra vez? No me estarás siguiendo, ¿no? Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Y tú vienes mucho por aquí? ¿Qué pasa? ¿Que es ilegal? Supongo que depende de a qué vengas. Chica, pues a lo que todo el mundo a los bares, ¿no? A beber. A divertirme. A ver a la camarera que mejor me prepara el Bermud de todo Madrid. ¿Y tu socio también tiene los mismos gustos que tú? ¿Suelo venir por aquí? Yo con mis socios que no salgo de copas. Porque hablamos de copas, ¿no? Pues claro. Te que otra cosa, si no... Espero que cumplas tu palabra. Y si tienes alguna información de tus fuentes, vengas y nos lo digas. Soy la primera interesada en que se aclare. Ya. Hola. ¿Ahora mismo te ha ido? No, no quería pedirte nada. ¿Y a qué has venido? Ah, a registrar el pavo otra vez. No. Te quería preguntar por estos tipos, por si los habías visto. Sí, los había visto. Hace cuatro días estuvieron aquí de copas. ¿Y cómo te acuerdas con tanta precisión? Pues mira, me acuerdo con tanta precisión porque había quedado con una chica, pero me volvió a dejar plantada. Entonces me tuve que ir a casa. Pero oye, pregunta a Quintero. Él estuvo por aquí, igual te puede ayudar. Oye, Hanna. Oye, a partir de ahora vas a venir aquí sola a interrogarme. Te recuerdo que fuiste tú la que decidió acabar lo que habíamos empezado. Tengo mucho trabajo. Hola. Vaya, ¿otra vez por aquí? Sí, pero no vengo a nada relacionado contigo. Muy bien, pues tú dirás. Hanna me ha dicho que estos tipos estuvieron por aquí. Concretamente hace cuatro días. Sí, sí. Estuvieron por aquí. Vinieron, se acoplaron a ir a una mesa, estuvieron charlando, viviendo como cosacos, hasta que el más joven casi salió de aquí dándote un post. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas algo más? No, bueno, salvo que es el más joven. Llegó un momento en el que se puso a dar saltos y a cantar una canción de una banda de estas, de rock, y al entrar un cliente, Miguel Herrera, el trabajador social que está ahí en el centro cívico. Tuvieron un pequeño encontro, no fue casi saliendo de gresca. ¿Y cómo acabó la cosa? Bueno, pues el más viejo paró la cuenta y se lo llevó de aquí antes de que salieran hostias. ¿Qué tal? ¿Te pongo otro vermouth? No, gracias. No soy de las que ahoga las penas de amor en alcohol. Oye, pues menos mal que tenemos eso en común, ¿no? Si no, estaríamos aquí bebiendo hasta el amanecer. Cuando uno bebe, pues ya se sabe, ¿no? Hace cosas de las que luego se arrepienten a lo mejor. Eva, ¿estás intentando ligar conmigo otra vez? ¿Yo? ¿Por qué te crees que soy un tío? Bueno, oye, me alegro. ¿Y por casualidad no les escuchaste hablar sobre dar un palo? No, no, no les escuché hablar de nada, no. Solo pegar la oreja en las conversaciones de mis clientes, la verdad. Bien. Bueno, pues si recuerdas algo más, pues nos llamas. Sí, claro, como siempre. Si recuerdo algo, os llamaré. Colaboración con la policía, ¿verdad? ¿Sabes lo que hago yo para el mal de amores? ¿Qué? Tengo una técnica infalible, ¿eh? Con merela. Te lo juro. Aunque bueno, últimamente sabes por qué me ha dado? Por los chips estos vegetales. Llego a casa y yo me cuento a mí misma que eso es muy ligero, ¿sabes? Pero llego y me pongo tibia. Empiezo a comer como una ardilla. Igual. Te lo juro. Te lo juro. Como yo. Gracias. María, ¿tienes mis aparados? Eh, sí, cariño. Bueno, en realidad, la que quieras. Ahora te la preparo, ¿vale? Que voy a terminar con Lidia. Gracias. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. Bueno, con mucho trabajo. Lo de la red de estar se está complicando un poco. Ya, yo es que te he dicho todo lo que sabía del tema. No puedo ayudarte en nada más. Bueno, igual sí. Tú conoces a Eva Velasco, ¿no? ¿La dueña de la mensajería? Sí, viene al bar de vez en cuando. No es muy sociable. ¿Por qué? No, por nada, de momento. Pero me fío mucho de tu criterio. Tienes buen ojo para la gente. Bueno, no sé. Es como una tía con mucha personalidad. De esas que saben lo que quieren. ¿Pero no le ves nada turbio? Como si escondiera algo. Turbio es como mucho decir, ¿no? No sé, Lidia. No la conozco tan bien. Pues no me dio esa sensación el otro día cuando os vi riendose en el pub. Me pagan por tener a los clientes contentos. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? ¿Y a Abel Cifuentes lo has visto por el Moonlight? Sí, lo he visto por el Moonlight. Pero viene menos que Eva. Lidia, te he dicho todo cuando me enseñaste la foto. ¿Me estás interrogando otra vez? No, no, no. Esto solo es una charla informal. Ya está. Pero bueno, si lo ves, por favor, avísame. Porque lo estamos buscando para interrogarle. Lidia, no trabajo para ti. Y no me van esos rollos. Jara, ¿qué tal? ¿Tenemos mesa? Eh, sí. La que sea ahora nos la prepara María. Muy bien, pues aquí mismo. ¿Nos sentamos? Toma, cariño. Calenticos. Como le gustan a Elías. Gracias. Apúntamelo que te lo pago luego. Venga, vale. Chao. Chao. ¿Cuántas veces fuiste a ver a Quintero al hotel? Dos. Uno por la mañana y otro por la noche. ¿Y ahí te llamó él o fuiste tú por algún motivo? Me llamó él. Me dijo que se encontraba mal y fui al hotel a verle y le llevé una infusión. Y por la noche volví a ir otra vez y le llevé para Zetamol. ¿Qué? ¿Os enseño los mensajes de mi móvil o...? No, 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 no. Solo estamos hablando. No sé, como este pone cara de no creerse nada a lo que digo. Yo, yo estoy solamente tomando nota. Y la segunda vez que le fuiste a ver, el pub ya estaba abierto, ¿no? ¿Y quién atendía? Miki. Miki atendía. ¿Qué? ¿Le vais a interrogar a él también? Bueno, pues si es necesario, no te quepa la menor duda. Oye, ¿qué queréis? Ya os dije que estaba malo, que no salió de la habitación. Bueno, es que eso tú no lo sabes tampoco. Le fuiste a ver por la mañana y por la noche. Entre medias pudo salir del hotel. Y ya, con la fiebre que tenía, la verdad es que podía haber salido y hecho un millón de cosas. Pues esta mañana no parecía muy enferma. Bueno, ya sabes cómo son esos virus de 24 horas. Bueno, pues está todo, ¿no? Voy a ver si nos han conseguido las imágenes de las cámaras, ¿vale? Vale, ve tirando tú, yo ahora te alcanzo. Venga, te espero en el campo. No, no, iré andando. Venga. Oye, Hanna, solo estoy intentando hacer bien mi trabajo, ¿vale? No soy tu enemiga. Y que lo nuestro no haya funcionado no significa que tengamos que estar de mal rollo. Lidia, de mal rollo estamos porque no paráis de venir y acosarnos con vuestras preguntas. Ya, bueno, pero es que no te estamos acusando de nada. Si le damos tantas vueltas a las cuartadas es para dejarle claro al juez que X persona no está involucrada. Hanna, trabajamos en el mismo barrio. Nos vamos a ver un montón de veces. Me gustaría no tener que apartarte la mirada cada vez que nos crucemos. No sé, puede haber buen rollo, podemos ser amigas. Bueno, Lidia, si quieres, cuando nos crucemos, pues te saludo. Pero lo de ser amigas... Vamos, sabemos las dos que no tiene mucho sentido, ¿no? Hanna, solo estoy intentando decirte... Y yo solo estoy intentando hacer mi trabajo, así que si no te importa... Muy bien, muy bien. Adiós. De acuerdo. No te vas a arrepentir de haber esperado. ¿Hay alguien aquí? Hola, qué sorpresa. Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Aquí a ti. Ajá. ¿Quién? ¿Para alguien de tu familia? Sí, para un primo mío. Es su cumple y le voy a mandar una suave. ¿Y has elegido mi mensajería para enviarlo? ¿Te molesta? ¿A mí? No, al contrario, me sorprende. Como la última vez que nos estuvimos hablando de comer helado y de mal de amores, me dijiste que era un monstruo por haber ayudado a Khan. Bueno Eva, no creo que te haya dicho monstruo, ¿no? Sabemos las dos de sobra que el único monstruo aquí es Khan. Pero, eso no quite que piense que eres una mujer de negocios fría y calculadora. O fíjate que a mí eso casi me suena a piropo. Rellena esto, anda. Que a ti lo de ser tan borde conmigo, ¿te sales solo o ensayas en tu casa? ¿Me inspiras? Anda, te inspiro. ¿Y qué te inspiro? Eva, necesito escribir. Si me hablas no me concentro. Perdón, perdón, perdón. Oye, ¿no te habrá enviado Quintero o no? ¿Por qué haría eso, Quintero? Pues para que le dé otro de los nombres de los hombres de Blado. Quintero no me necesita para averiguar eso. Y además es un tío que va de frente. Pensaba que ya lo sabías. Ajá. Bueno, aún así. ¿Le dices de mi parte que no tengo nada? Vale, si es tan importante para ti, se lo digo. Pero es que Eva, no he venido a eso. Ya, ya, ya. Has venido por lo de la sudadera de tu primo. Se me ha enterado. Leal Neat era de las pocas personas que echó una mano a mis padres mientras vivieron. Porque yo estaba aquí y no podía hacerlo. Entonces, que menos que me acorde de su cumpleaños y tenga un detalle con él, no sé, me envía una postal por navidades. ¿Qué? Muy cursi, ¿no? Lo de la postal. Pues no. Me gusta. ¿Tú sabes que mi padre, mi hermana y yo enviábamos postales siempre en Navidad? Es que mi hermana es diez años más pequeña. Entonces a ella le encantaba todo esto de los regalos y estas fechas. Eso me alargó a mí la infancia, fíjate. ¿Qué? ¿Que no te lo crees? ¿Que te sorprende? Eh, esto y ya está. Toma. Gracias. Pues, este es tu resguardo. Este es tu dinero. Gracias. Chao. Chao. Hola. ¿Hana? Que... pensaba que me habías visto. Que pronto, ¿no? ¿No trabajaste ayer? Sí, sí que trabajé ayer, pero... He dormido fatal. Lo siento, ¿eh? No me he enterado de nada. Ya, es por la muerte de Virginia, ¿no? Imagino que te habrá impactado la noticia. Es normal que te sientas así, no tiene que ser fácil revivir el pasado. Es que me da tanto asco pensar que alguien pudiera estar desaparecida durante dos años, enterrada, en mitad de la nada y que a nadie le importe. Ya, 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 es horrible. ¿Qué van a hacer con sus restos? El anatómico forense intentará localizar a su familia. Y si no los localizan, se lo dirán al juez y él decidirá qué hacer. No puedo creer que Virginia tenga que esperar un entierro decente en una nevera. Oye, ¿quieres que tomemos algo y hablemos? Que igual te viene bien desahogarte un poco. No, no. Le podría haber pasado a cualquiera de las chicas, incluso a mí. Pero le ha tenido que pasar a la pobre Virginia. ¿Y cómo era? ¿Coincidisteis mucho tiempo? ¿Qué más da eso? Hombre, qué más da, no, ojalá. No me creo que no quieras saber cómo acabó tu amiga. Es que intuyo que hay algo que no me estás contando. Que no ha dicho que era mi amigo. ¿Cómo estás? Mejor. Siento por haberme puesto así antes. Bueno, me has dejado un poco preocupada. Pero bueno, habían ido para decirte que mis compañeros de Getafe han conseguido localizar la familia de Virginia en Colombia. Menos mal. Van a repatriar sus restos. Han pedido que la incineren. Y uno de sus hermanos vendrá a buscar las cenizas y... Y se las podrá llevar a Colombia para enterrarla con los suyos. Gracias, Lidia. Gracias por venir y contarme todo esto. Me aterraba la idea de que los restos de Virginia estuviesen en una... Fosa anónima. Si quieres te puedo dar el teléfono de su familia por si quieres contarles algo de Virginia. No, no, no. No. Sé que la verdad les haría más daño y... No les quiero mentir. A mí tampoco hace falta que me mientas. Sé que no me has contado toda la verdad de Virginia. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? No. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente a la policía les he contado lo que tenían que saber. Que Vlado fue quien lo mató. No creo que tengan que saber nada más. Pero es que ahora no te está hablando la policía, te está hablando Lidia, tu amiga. ¿Por qué no me cuentas la historia de Virginia? Es que creo que... Que te puede ayudar. Igual que me ayudaste tú a mí cuando te conté lo de mi hermana. Pero bueno, no tú veas. Bueno, Virginia no fue solo mi amiga y compañera. Fue mi pareja. Y tuvimos una relación muy bonita y estuvimos muy enamoradas. Me imaginaba algo así. ¿Y cómo os conocisteis? Ella estaba en uno de los pisos a los que me trajeron después de Lugo. Y yo estaba muy asustada y... Ella fue mi apoyo las primeras semanas. Y os enamorasteis. Sí, supongo que en esa situación estar juntas nos ayudaba, pero... Al final nos acabamos enamorando. Hasta que... Vlado se encaprichó de mí y me separó del resto de las chicas. Y me llevó a un piso sola. ¿Entonces ya no volviste a ver a Virginia? Sí, ella venía a escondidas. Y los días que no venía se me hacían eternos. Entonces empecé a escribir en un diario... Pues planes de futuro, cómo sería nuestra vida si saliésemos de ahí. Qué ingenuo, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo duró eso? No, no mucho. Pero fuimos muy felices. Hasta que Vlado descubrió el diario, lo leyó, se rió en mi cara y lo quemó. Mató a Virginia delante de mis ojos. Y luego... Me obligó a acostarme con él. Los próximos meses estaba como... Muerta por dentro. Pensaba ojalá me hubiera matado a mí, no a ella. Pero... Pero luego pensaba... ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Virginia estuviera... Viva, sufriendo todo este dolor y toda esta pérdida. ¿Estás mejor? Sí. Aunque debo tener una cara horrible. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Porque nunca te había visto tan vulnerable. No sé, no sueles mostrar tus sentimientos. Parece que lo tengas todo bajo control. Y me ha sorprendido nada más. Bueno, no sé. Siento si te ha incomodado. Pero, ¿qué dices? Que no me he incomodado, al contrario. Me alegra que te hayas abierto conmigo. Y ahora, ahora. ¿Va todo bien? Sí. Va todo bien. Bueno. Me voy. Cualquier cosa, me llamas. Adiós. Chao. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Ha venido a preguntarte otra vez por Virgilio? ¿Virgilio o qué? Ha tenido el detalle de venir y contarme qué harán con los suestos de Virgilio. Por fin podrá descansar en paz. Bueno. Pues en ese caso bien, ¿no? Quintero. Tenemos que hacer justicia. Vlado tiene que pagar por lo que le hizo a Virgilio. Y quiero que sufra. Quiero verlo con mis propios ojos. Lo verás, hija. Lo verás. No te preocupes, te lo prometo. Sí. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Otra sudadera para tu primo Leonid o qué? No. Hoy he venido... A dejarte esto. Se te ha olvidado en la parra. Pues oye, muchísimas gracias. Qué detalle. No hay de qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lo has dado a Daniela? Me lo podía haber dado ella cuando yo fuese a la parra. ¿Tenías ganas de verme o qué? Puede ser. ¿Qué te pasa, tío? Que primero me defiendes delante de Quintero y ahora me traes esto. No sé, no sé. Igual... El otro día hablando de familias y navidades dije... Esta chica... Esta chica tiene un corazón. Ya. Sí, es que se puede ser una mujer fría, calculadora, egoísta de negocios y que te gusten las navidades. Vale. Te juzgué a la ligera. Me sigue pareciendo horrible lo que hiciste. Pero... ¿Pero qué? Todos hacemos cosas para sobrevivir de las que no estamos orgullosas. Cierto. Cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Sí. Y mira, Eva, yo no te conozco. No sé cuáles serán tus motivaciones para ayudarle y... Vamos a empezar de cero. No quiero juzgarte. Pues... Me alegra oír eso de tu boca, la verdad. Porque ella nos juzga bastante gente. Sí, y más en el ambiente en el que te mueves, supongo que... Ella es bastante machista, ¿no? Además, yo jamás había hablado hacer negocios con una mujer. ¿Solo contigo? Bueno... Los tíos, como hablado, no me lo han puesto muy fácil. Bueno, yo también he tenido una relación bastante especial con los hombres, ¿no? Solo tenía que acostarme con ellos y no además fingir que me gusta. Bueno, creo que lo tuyo ha sido bastante más duro que lo mío. Puede ser. Pero creo que tenemos... Más cosas en común de las que pensamos. ¿Sabes? Las dos dijimos en un momento... Se acabó. Tengo una idea. ¿Por qué no quedamos fuera de aquí? Y seguimos descubriendo a ver qué puntos tenemos en común tú y yo. Cuando quieras. Eso sí. Solo como amigas. Claro. Como amigas. Cerveza, zumo de limón y sal. Pasar una lima por el borde del vaso para escarcharlo y ya. Y queda la costrita y listo. Entonces, hielo, zumo de lima y cerveza. Eso es. Ya está. Pues preparo esta noche una michelada en el moonlight. Pues yo pruebo esta noche una michelada en el moonlight. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué quieres tomar? Pues un café solo. Vale. Muchas gracias. Así que micheladas, ¿eh? Pues que sepas que yo tengo un máster. ¿Ah, sí? Sí, me encantan. ¿Me preparas una esta noche entonces? Bueno, ¿sabes qué pasa aquí? Yo no tengo un máster. Entonces no te garantizo nada. Yo por ti me hago con anjillo de indias. Fíjate lo que te digo. Te veo muy contenta hoy, ¿no? Sí. Estoy contenta hoy. Es verdad. Es que llevo un buen día. Y bueno, luego llego aquí. Me encuentro. Y verte, pues me gusta. Pues lamentablemente me tengo que ir ya. Vale. Entro pronto a trabajar. ¿Sabes pronto? ¿También? Salgo a las 11. Pues se me está ocurriendo que igual puedo ir a las 10 y media, más o menos. Me preparas esa michelada experimental. Y luego pues nos vamos a tomar algo. Tomar algo. Como amigas digo. Tomar algo como amigas. Claro. Bueno, pues nada. Pásate. A las 10 y media y te preparo una michelada y... Y vamos a tomar algo. Vale. Eh, Dani. ¿Me cobras? Te dejo esto por aquí y quédate el cambio. ¿Vale? Gracias bonita. Pues nada. Ya te veo. Amiga. Esta noche. Amiga. Hola. ¡Ey! ¿Qué tal? No sabía que te ibas a pasar por aquí. ¿Quieres tomar algo? ¿Tienes bitter? Sí. ¿Y qué? ¿Estás sola? Pues no sé. Dímelo tú. ¿Estoy sola? Yo creo que no. Muy bien. Respuesta correcta. Toma. ¿Qué es? Pues no sé. Lo vi en una tienda y pensé en ti. Qué chulo. Es un diario. ¿Te gusta? Sí. ¿Y por qué pensaste en mí? Porque pensé que te vendría bien un diario para apuntar todas las cosas buenas que te van a pasar. El pasado quedó atrás y tú ya lo has superado. ¿Sabes que eres un amor? Pero a veces el pasado es... difícil de superar. Ya lo sé. Pero tú lo vas a conseguir. ¿Y si estoy bien acompañada? Ah bueno, pues mira, por esa parte. Si yo puedo hacer algo me llama. Mira, yo creo que tu nombre va a salir bastante en estas páginas. Gracias. No, gracias a ti. ¿Y hoy a qué hora sales? Porque luego podías venirte a casa. Pues sobre las diez y media, pero espera. Lo escribo a mi jefe, ¿vale? Vale. Hola. Hola. ¿Sabes si es tajana? ¿Para qué? ¿A ti qué te importa? ¿Nos vas a irme a la puerta? Está bien. No de nada. No hay nada más por acá. No hay nada más por acá. No hay nada más por allá. No hay nada más por acá. No. Ajá. Ahora mismo. ¿El imprevisto es esto? ¿Me acabas de llamar esto? No hagas ruido, te estoy hablando con ella. Es que habíamos quedado. Bueno, quedado... Le he dicho que si viniese a probar unas micheladas, nada más. Bueno, yo... Toma, te pago esto y me pira de aquí. No Lidia, espera. No, Hanna, jugar a dos bandas es muy feo, ¿sabes? Muy feo. Yo siempre voy de cara con la gente y lo único que espero es que los demás hagan lo mismo conmigo. Lidia, Lidia, deja que te lo explique. Lidia, espera. No, no voy a esperar. Mira que yo no soy muy fan de la policía, en general y de esta en particular, pero vamos, tengo que darle la razón. Lo que has hecho es muy feo. Muy feo, Rubita. Muchas gracias. 知道ias. Y Suscríbete Y Y